En el lado global de Genshin parece tan pacífico, mientras que en el lado chino podrás ver su cuento oficial de China TikTok caer de 11 millones a 8,9 de seguidores en un día. Aún disminuyendo en tiempo real. Casi todos los jugadores critican a Genshin. ¡Hostias! Eso es un número grande, hombre. 2,1 millones, estamos hablando de un 20% en un día. Y nos pensábamos que estaba tranquilo en China, ¿eh? Este vídeo está patrocinado por Eneva y familia lo mejor que me podía haber pasado que me patrocine esta gente porque he descubierto una forma de ahorrar dinero en mis protogemas y en mis jades de Honkai Star Rail. Y vosotros también lo podéis hacer. Vais a tener el link abajo en la descripción y con ese link vais a poder entrar y comprar jades y protogemas de forma totalmente legal. Igual que compras protogemas en Genshin, pero mucho más fácil porque solo tienes que poner tu UID y elegir tu servidor y con esto ya puedes poner protogemas sin volverte loco. Pero es que aquí viene lo bueno. Te van a devolver un 10 y hasta un 15% en ocasiones de lo que tú gastes y ese dinero lo podrás volver a gastar en lo que tú quieras. Os pongo un ejemplo. Si compras un pack de 100 dólares, te devuelven 10 o 15 dólares. Obviamente esto no es lo único que tiene Eneva, aparte de protogemas y de jades en Honkai Star Rail. También tenéis un montón de juegos y de artículos diferentes, pero sinceramente cuando yo decidí traeros esto para vosotros, obviamente era por las protogemas y por los jades. Así que familia, no lo dudéis. Ir a Eneva, tenéis el link abajo en la descripción y conseguir vuestras protos más baratitas. Nos pensábamos que estaba tranquilo en China y que solo somos la comunidad occidental los que estamos siempre peleándonos. Ostras, tú. No sé si esto es bueno o malo, también te digo. Yo supongo que también se esperaban algo mejor para el año nuevo en China. Hay una multitud de razones por lo que he visto hasta ahora, pero se ve principalmente a la comparación entre Honkai Star Rail y Genshin. La forma en que lo entregaron, agradecimiento a la compañía el año pasado por solo entregar tres rollos. Acabo de perder 10.000 seguidores más en lo que escribía el tuit. Rollos, deseos. Sí, sí, sí. Tres rollos, tres deseos. Voy a comenzar por qué opináis de esto, tío. Tengo como ahora mismo un tapón de no sé qué decir, ¿eh? Tengo muchas cosas que me vienen a la cabeza, pero nada claro. Se comieron el leak de selección de skin. Sicario de focas. Vieron al Kovac, ¿no? Tú escúchame esto a ver qué tan grave es, ¿eh? Esto no sé, yo qué sé. Podría llegar a hacer, afectar incluso a PlayStation esto. Los chinos son muy así, ¿eh? Los chinos son de que sí que se unen y la lían instantáneo, ¿eh? Te lo digo. Son muy de... llamada a la acción, ¿no? Me explico, ¿no? A ver, quizá no es cierto esto, ¿eh? ¿Puede ser que sea fake news? Tienen 8,7 ahora mismo. Ah, que lo está revisando. Putupao Genshin ha bajado de 1,5 mil millones a 0,9 mil millones. Hay artículos anuales donde se ven perfectamente los ingresos de 2022 y 2023 en la página de Mobile Gamers Biz. Eh, ¿alguien tiene más información de esto? Para no dejarlo en un simple fake news, porque esto puede ser fake news, ¿no? Al final. Oh, lo dice Genshin Universe. Esto ya es una cuenta atocha, ¿eh? 141.000 seguidores tiene más que yo, de hecho. La cuenta de Douyin de Genshin ha perdido más de un millón de seguidores hoy. Los jugadores chinos no estaban satisfechos con las recompensas del año no chino, tras lo cual comenzó una huelga, además de de a Douyin, la gente también los está dejando de seguir en otras redes sociales. Oh, sí, esto se está... ¡Tío, Boreas! ¡Tío! Comunidades para hablantes, somos un puto meme andante, tío. Somos un puto meme andante, tío. Así no se puede estar serio en ningún momento, ¿eh? En fin. Bueno, quitando al puto Boreas, ¿eh? De aquí, de la ecuación. Pues sí, todo se está uniendo, ¿vale? Pues no sé, parece que se encendió la mecha. Y como siempre, nosotros no hemos ido. O sea, nosotros somos como una multitud que hace un ruido de la hostia, pero literalmente no le importa para nada, ¿sabes? O sea, somos la típica manifestación que no pasa del barrio pobre y no llega a servir nunca para nada, ¿no? Pero si el barrio de arriba se queja, se lía, ¿eh? No sé, repito, que quede claro. Veo a mucha gente full enjoying la situación. Veo a mucha gente enjoying la situación. Os digo, yo no sé si es bueno o malo todavía, porque esto quizá es malísimo, ¿eh? Quizá esto hace que se vaya a la mierda el juego y con ello se va a la mierda. Pues la comparación entre Hong Kong y Star Rail y Genshin parece que se ha extendido a China. Es que, gente, cuando estas cosas pasan... Mirad, esto lo explico para los que no lo sepáis, ¿vale? China es un país muy hermético. Sí que hay gente que utiliza VPN y tal, pero es muy hermético. Si la comunidad china ha llegado a esta conclusión, ha llegado de forma separada a nosotros, ¿vale? Nosotros, si hemos llegado a esta conclusión y hay salseo por la comparación constante entre Genshin y Hong Kong, parece que el resto del mundo también ha llegado sin necesidad de nuestra ayuda, ¿vale? Pues si todo el mundo está llegando a la conclusión, será por algo, ¿no? Digo yo. Y si la forma en que entregaron las cosas del aniversario nuevo chino y tal también les ha molestado, pues eso. Fíjate, yo esta vez creo que es la que menos me he enfadado ni nada, ¿no? A mí me parece una buena actualización, la verdad. Estoy leyendo el super tope de Genshin y Paka en Weibo, pero no hay ruido. En Doujin sí le están dando duro. Y un comentario dice que no están satisfechos hasta que la cuenta llega a cero. El problema son las recompensas. Esta es la cuenta de TikTok china de Genshin. La del Doujin esta, ¿no? Estos son los seguidores, ¿no? 8,7 millones trabajando. Esto es un locurón, ¿no? Es que no sé, tío. No sé hasta qué punto esto está explotando más fuerte de lo que yo estoy asumiendo o quizá estoy asumiendo que es más fuerte de lo que en realidad es. No lo sé. No lo sé. ¿Crees que hagan algo al respecto? Es que no lo sé. El único precedente que tengo similar son dos. Uno, cuando funaron a Genshin, digo, a Hongkai Impact, porque había un evento en América de los personajes con un traje de Buni, ¿no? De conejita. Y se lió y lo cancelaron instant. Y luego cuando funaron a Zhongli, porque decían que estaba pocho, y reworkearon a Zhongli, reworkearon el elemento geo. Solo por eso. Y fue las dos veces porque China se enfadó, ¿no? La comunidad china dijo, por ahí no. Por ahí no paso. Yo siento también que se siente feo y desmotiva que aún no lo estén criticando, pero es que a lloverse no se le ve ni siquiera el interés en innovar, por lo cual ellos deben dar el primer paso verdadero a un cambio si no va a seguir así la cosa como siempre. Hombre, yo también creo que se siente feo cuando te están todo el puto día criticando. Sí, ¿no? Sí, lo entiendo bastante, ¿eh? Fíjate. Fíjate que entiendo bastante eso. Y que te funen también, ¿eh? O sea, al final... Al final... Eh... Me puedo... Puedo llegar a empatizar bastante con Olloverse, ¿eh? A lo tonto. Se va a liar la semana que viene con la 2.0. Gracias, Prototype. Porque esto es un comentario que tiene sentido. Lo han dicho bastante, pero lo remarcamos ahora. ¿No creéis que ahora Honkai Starrail va a estar un poco con las manos atadas? Quiero decir, escúchame, como ya han preparado sorpresas, tochas y tal, se lía, ¿no? Digo yo, ¿no? No le tanques la funa a Olloverse. No, no, sí. Es que... Esto es la última vez que me funaron por algo referente a Olloverse fue así, ¿eh? Quiero decir, la gente quería funar a Olloverse y me funaron a mí. ¿No os acordáis? Yo empatizo con los game developers porque, a fin de cuentas, ellos son los empleados y lo malo es que el management de la empresa. Yo también, ¿eh? Yo también, ¿eh? O sea, a mí, yo siempre he dicho que a mí hasta me dan pena a veces los game developers porque son buenísimos, tío. Los game developers de Genshin son puto buenísimos y siento que a veces están atados a la hora de crear contenido por, obviamente, pues, las normas de arriba, ¿no? Considero, y además sé de primera mano por gente que estuvo en la beta de Genshin, de que se curraban muchos puzzles y muchas cosas que luego tenían que nerfear o simplificar. O sea, quiere decir, tienes a developers currándoselo para que luego los nerfeen, ¿no? Necesario caer a esto para que Gerencia tome decisiones de mejora. Tres años de peticiones es suficiente paciencia o no. Bueno, ahí te tengo que dar un punto positivo, ¿eh? Ahí sí que es cierto cualquier persona con dos dedos de frente no te va a poder decir nada. Quiero decir, la gente se agarró mucho al concepto de llevamos poco, esperemos, no sé qué, creo que después de tres años y medio sí que es cierto que todas las peticiones caen en vacío y sí que es cierto que, pues, sí. Sí, sí. Ahí no te puedo decir nada, Arimich. Acaba de bajar 10.000 seguidores, gente. Es verdad. Porque es que no me gustaría estar en la situación de Loyolamer defendiendo a muerte la versión, las recompensas, el juego y el desarrollo durante estos tres años y medio y negando el trato y que ahora China se haya puesto en modo en armas, qué coño estaba defendiendo, ¿sabes? ¿Cuánto bajó más? Desde que hemos puesto esto que ahora unos 10-15 minutos ha bajado 10.000 seguidores. Pero está habiendo una especie de, ciertamente, una especie de revuelo en China. Está habiendo un revuelo. Pues vaya tela, gente. Vaya tela. No sabía que China se había metido a la ecuación. Yo ahora mismo lo estaba viendo esto un poco como casi un espectador, ¿no? Lo estaba viendo un poco desde el punto de vista de hostias, la comunidad inglesa se está pegando de palos un poco por la guerra Hongkai y Genshin. Me hacía gracia la situación porque siempre somos nosotros, tío. Ya os digo, gente, lo estaba viendo casi de forma pues, ¿cómo decirlo? No disfrutándolo, pero sí que es cierto que me hacía cierta gracia porque siempre somos nosotros, tío, la comunidad hispanohablante que siempre estamos en llamas, tío. Siempre estamos en llamas, ¿sabes? Y yo siempre en el puto ojo del huracán, tío. O sea, hay veces donde yo no tenía nada que ver con algo y al día siguiente amanezco funado. Obviamente, esto, hay gente que dice, no, es tarde, ¿no? Está llegando tarde, ¿no? Han tardado, yo creo que están hasta la polla de antes, pero esto es la gota que colma, o sea, estaban esperando el momento, ¿sabes? Eso parece. En plan, bueno, a ver si es pavilán, ¿no? Y no es pavilán, pum, puna. No sé, lo tienen bastante claro, tío. Lo tienen bastante claro esta gente, parece. 11.000 comentarios en la cuenta de Genshin de Weibo quejándose porque solo van a dar tres deseos. ¿Crees que hagan algo los del hoyo? La verdad, no lo sé. O sea, otras compañías, por mi experiencia, te podría dar una respuesta, pero de verdad, por mi parte, cuando se trata de lloverse, no tengo ni puta idea. Voy perdidísimo, tío, no sé cómo van a actuar al respecto, la verdad. O sea, hay muchas posibilidades, puede ser que empiecen a tomar cartas en el asunto de verdad, se disculpen, empiecen a cambiar cosas de verdad, o puede ser que simplemente no den ni un comunicado y nos envíen un correo con el selector de skins o cualquier pollada y que todo siga igual que ahora, o que hagan algún cambio un poquito más fuerte, pero ya, y seguirán igual que hasta ahora, o puede ser que no hagan nada, o puede ser que lo silencien en todo. No lo sé, es que de verdad no lo sé. Entonces, nada, referente a este, esto pues, bueno, estamos en el punto donde están pasando cosas, esa es la verdad, esto es inequívoco. A partir de aquí nos toca esperar, ¿no? Nos toca esperar a ver cómo se desarrolla todo esto. No sé, no sé hacia dónde puede ir, no sé si puede ir hacia un sitio bueno o hacia uno malo, la verdad.